hola qué tal amigos cómo están hoy les voy a hacer un pequeño vídeo de cómo cambiar el caliper delantero prácticamente esto es para cualquier carro todos los carros más o menos tienen el mismo sistema bueno amigos este vamos a aflojar primero el tornillo el tornillo de la manguera la manguera del aceite del líquido de frenos con una llave de 14 milímetros entonces este en este caso este tornillo lo vamos a aflojar en dirección hacia nuestra derecha o sea en esta posición es digamos este es mi frente en este momento entonces este tornillo va a aflojar hacia mi derecha o sea hacia hacia este lado no entonces lo primero que vamos a hacer es aflojarlo y como estaba bastante apretado esta llave tiene que ser prácticamente la medida exacta o si no en su defecto si está muy apretado necesitamos hacer más palanca vamos a buscar el dado que le que le quede en este caso estoy usando el de 14 milímetros que le quede que empalme muy bien en esa en esa cabeza de esa tuerca y vamos a usar esta matraca esta matraca la verdad yo estoy muy contento con ella es de la marca Duralast y así como se ve pequeñita la he usado para hacer presión para quitar los amortiguadores para los tornillos amortiguadores y la verdad no se me ha tratado o sea ha tenido muy para hacer bastante fuerza yo sí la recomendaría ya aflojamos la tuerca entonces aquí lo primero que hacer es tratar de quitar con cuidado porque obviamente nos va a tirar el líquido que no sea la presión porque no tiene presión en este momento entonces ya aquí sale la tuerca la perdón la manguera entonces ya ya que la retiramos ahora lo que tenemos que hacer es retirar el caliper normalmente cuando retiramos cuando hacemos cambio de bujías solamente quitamos esta pieza de estos tornillos perdón y los tornillos los aflojamos con un dado o una llave de 12 milímetros en este caso yo sí lo voy a quitar por aquí porque los tornillos de acá de la de toda la base de todo el caliper están muy apretados entonces necesito espacio para para tener aquí palanca entonces voy a quitar primero estos con un dado de 12 milímetros entonces igual de igual manera lo que les comentaba tratar de que ese dado sea la medida correcta para que no vayamos a lastimar la cabeza de ese tornillo bueno en este caso ya no los voy a reutilizar porque ya tengo unos tornillos nuevos pero cuando hacemos el servicio de cambio de bujías de de balatas esos tornillos normalmente los reutilizamos entonces pues tratar de no maltratarlos para que se puedan reutilizar y tratar de hacer el trabajo pues lo más por decirlo así profesional que se pueda ¿no? entonces ahora vamos a retirar esta pieza esto ya prácticamente ya están aflojados los dos tornillos es muy fácil hacer solamente hacer la palanca así y ya tenemos aquí afuera nuestro caliper ¿no? que este en este caso mi caliper ya está dañado de aquí de esta goma y lo que es el cilindro o el pistón ya no hace bien sello y ya no ya no hace bien su trabajo y no mantiene la presión sino que se afloja lo que me causa que mi freno se me baje ¿no? entonces ya que quitamos el caliper que como vieron fue muy sencillo realmente o sea no no es algo que requiera este un trabajo muy especializado o sea tú lo cualquiera pero cualquier persona que tenga pues iniciativa de hacerlo lo puede hacer muchas veces estos trabajos requieren paciencia y más cuando los tornillos están muy apretadísimos entonces pero bueno entonces para estos tornillos de aquí adentro lo que es la base del caliper vamos a ocupar un tornillo un dado de 17 milímetros esos dados aquí ya igual ya puede ser una llave puede ser un dado lo que ustedes necesiten como les comentaba a veces se necesita hacer fuerza palanca entonces como está bien apretado el tornillo y como mi matraca es pequeñita como les había comentado entonces ingresándola en el tornillo y haciéndome aquí un acomodo en el vehículo estoy usando este manubrio de un patín del diablo como palanca como brazo entonces este pues insertándolo aquí en la matraca para hacer fuerza y pues ya así fue como la como logré este hacer palanca y poder aflojar ese tornillo ¿no? entonces pues lo mismo operación con el de aquí arriba eso pasa cuando están muy apretados y pues igual cuando uno no tiene la herramienta este completa no tienes un maneral o una matraca más grande entonces recorrer este tipo de de artefactos que ya no usas para para hacer palanca ¿no? pues ya después de de varios intentos de aflojar los tornillos pues ya lo pudimos hacer este aquí están pegadas las balatas en esta base la verdad no sé el nombre exacto de de esta base cuál sea su nombre correcto ojo yo no soy mecánico profesional yo solamente soy una persona que le gusta pues hacer reparaciones a sus vehículos y ya tratando de hacer lo mejor que que se pueda y de acuerdo pues a veces a especificaciones o manuales que pueda encontrar ¿no? en internet o a veces el manual del vehículo ¿no? entonces pues ya aquí ya sacamos la la base aquí está aquí están las balatas este balatas aún así la verdad todavía están en muy buen estado todavía tienen muy muy buen este tiempo de vida yo creo que el problema es ese que no han estado trabajando muy bien porque el cilindro no está haciendo bien su función entonces las vamos a retirar de aquí de este de esta base vieja y vamos a instalarla nueva pues bueno amigos aquí ya tengo el reemplazo la pieza prácticamente aquí está esto es refacturado o reconstruido no sé cómo cómo le quieran llamar quiere decir que este el viejo algunas piezas se le cambian nuevas y como el metal está todavía en buen estado pues lo pueden volver a ocupar solamente le cambian las piezas para cómo no funcionar ¿no? entonces aquí este ya viene con con todo la base todos los tornillos o sea prácticamente para que nada más le ponga las balatas y lo vuelvas a instalar bueno amigos también otro detalle importante es colocarle siempre estas láminas que son para como base para la balata para que pues para que no rechine con el tiempo aquí va asentada la balata entonces lo que hay que buscarle es como la posición ¿no? donde de cómo va a veces yo batallo con estas cosas porque pues no es algo que hago que hago seguido entonces una opción es pues fijarte en en la base vieja y y pues colocarlo en la nueva ¿no? hay gente que se le olvida ponerlas entonces después con el tiempo empieza a tener problemas porque pues se rechinan tus tus balatas ¿no? y otra cosa pues ponerles aquí este a lo mejor un poco de grasa nada más para o para lubricar y y que la balata este pues tenga su movimiento normal sin problemas ¿no? entonces en este caso esta trae la figura del del cilindro es la que vamos a poner hacia hacia la parte de adentro entonces siempre es buscar buscar la posición ya sea como la quitaste siempre o fijarte siempre como lo como quitaste las piezas las vuelves a poner igual otra cosa que yo hago cuando hago trabajos que no hago muy muy seguido este es tomarle fotos les tomo fotos y pues ya con las fotos yo me ayudo para ver como como estaba esa pieza ¿no? pero en este caso pues solamente es colocarlas en su posición no es algo muy complicado entonces este pues vamos a instalarlo ¿no? había cometido un pequeño error aquí con la yo saqué este saqué la base y dejé solamente el caliper para poner las balatas pero no olvide que no eso no debe ser así entonces la vamos a regresar así como está le pusimos las laminitas para la base de la balata y vamos a meter cada balata entonces tratar de buscar hay que que acomoden tratar de usar pues protección también porque a veces cuando uno no usa guantes este te machucas o algo y pues a veces los machucones de estos si si duelen bastante entonces también tratar de hacerlo con cuidado si tienes el tiempo y la paciencia de buscarle buscarle la manera de resolverle el problema pues lo puedes hacer ¿no? bueno amigos pues ya después de pelearme un rato aquí con con el caliper y las balatas ya las pude este meter en la posición que van entonces también otro detalle importante estos hules o gomas hay que meterlas así como en esta posición miren aquí se ve que tiene una ceja a una pestaña hay que subirlas para que no les entre ni suciedad ni polvo ¿no? y humedad y no se oxigen tan rápido ¿no? entonces de igual manera como lo quitamos vamos a colocar el el caliper en el disco vamos a poner el tornillo de arriba y como es una pieza pesada no estarla cargando porque eso también te cansa no estarla sosteniendo te cansa entonces ya que instalamos el tornillo de guía ahora vamos a poner el tornillo con la para la manguera para que deje de tirar líquido también un detalle que no les comenté al inicio yo siempre pongo un recipiente cuando quito las mangueras porque obviamente pues gotea líquido gotea 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 y ese líquido es muy corrosivo entonces también para no dejarlo que esté cayendo en el piso este le ponemos un recipiente ¿no? lleva una rondana de este lado entra la manguera y lleva otra rondana al final entonces a ver si puedo hacer que se vea esta es la manguera le vamos a meter el tornillo y vamos a poner la rondana este del otro lado así lleva el tornillo una rondana la manguera y la otra rondana ¿no? entonces lo ponemos en la en la posición que va así queda amigos ahorita y ya les voy a enseñar este como purgo yo el sistema amigos un detalle importante aquí el tornillo inicialmente era de 14 milímetros ahora ya se nos redujo el diámetro efectivamente amigos son 7 y 16 entonces también pues es otra cosa ¿no? que ya el fabricante a veces ya no los vuelve a hacer este o perdón el que es la manufactura como inicialmente en este caso ya este diámetro era de 14 ahora es de 7 y 16 entonces también por eso es importante tener las las herramientas para poder este estar preparados para esos cambios ¿no? amigos como un comentario comentario adicional que todos los tornillos llevan un nivel de apriete que le llaman torque es un aparato especial para hacer ese apriete ya que supuestamente o teóricamente los tornillos tienen un nivel de torsión que se pueden tronar se pueden romper hasta cierto punto aguantan es como la es como la resistencia que aguantan esos tornillos entonces en este caso pues solamente los apretamos hasta donde nuestra fuerza nos da que tampoco es como les comenté no es hacer mucha palanca porque si puede llegar el caso de que se rompan o que se fuercen y obviamente con el calentamiento el movimiento del vehículo pues se lleguen a romper y puedas tener algún accidente oigan amigos otra cosa que no está de más comentarles es que esta pieza vieja o sea el caliper viejo yo lo voy a llevar a la tienda de repuestos o a la refeccionaria donde compré el nuevo y te dan un se puede decir que un reembolso de lo que pagaste inicialmente porque las piezas son remanufacturadas entonces esta misma pieza la van a usar para pues darle un mantenimiento y volverla a sacar a mi mercado es lo que hacen entonces la voy a regresar y por esta pieza me van a dar un reembolso entonces amigos una de las primeras cosas que vamos a hacer para purgar el sistema es llenar el depósito de líquido de frenos porque obviamente pues hicimos ese tirón con el cuando quitamos la la manguera entonces es lo primero que vamos a hacer después vamos a llenar este depósito como a un cuarto de su capacidad para que haga vacío con la manguera y así este purgar el sistema entonces la válvula de purgan la vamos a aflojar con una llave de 10 milímetros pero yo lo que hago es la aflojo le doy como un cuartito de vuelta o media vuelta y colocar la manguera en el purgador entonces ahorita la vamos a cerrar y vamos a bombear allá adentro para que se llene el sistema de aquí de líquido y posteriormente vamos a hacer la purga estas cosas son de esas cosas que que no sé explicar cómo funcionan pero sé que funcionan porque ya ya lo he hecho anteriormente discúlpenme si no sé cómo explicarlo pero yo creo que es algo muy sencillo de explicar solamente que no tengo las palabras correctas pero es un sistema de purga entonces la finalidad es sacar aire sacar aire de la línea y dejar líquido ya que hicimos esa operación varias veces como verán el depósito aquí ya se ya se fue llenando entonces eso quiere decir que ya tiene presión del sistema y ya por último amigos ya cuando hicimos la purga vamos a revisar nuestro depósito de líquido de frenos y checar que esté a nivel puede que haya bajado al momento de nosotros hacer la purga porque el líquido lo estuvimos empujando y se empezó a llenar el vaso entonces obviamente el líquido el nivel bajó allá solamente hay que checar eso y lo volvemos a llenar cerramos bien la tapa y checar que no se nos olvide nada que ya hemos apretado todo bien que no hayamos dejado ninguna pieza por ejemplo en este caso un día se me olvidó aquí este de hecho lo dejé aquí abajo en el disco entonces obviamente el disco empezó a girar y esto como es imán pues pega entonces si agarra bastante entonces empezó a hacer aquí y me rayó el disco entonces hay que tener cuidado con las cosas que dejamos aquí en el carro en el vehículo por ejemplo vamos a quitar aquí la vamos a quitar aquí la llave y le ponemos su capuchón o su tapón para el polvo y todo eso entonces ya que checamos que la llave está bien la válvula está bien apretada revisamos que está apretada y le colocamos el capuchón y pues procedemos a poner la llanta y pues ya el trabajo quedó listo sería todo amigos por este video y pues seguiré haciendo un poquito más más cosas y si tienen alguna pregunta alguna duda pues es bienvenido gracias gracias a la llanta la llanta la llanta la llanta Gracias.